Todo se acaba es una canción de amores al final del verano, ¿no? Es una canción que también para mí es de las que más me emocionan del disco. Es una canción muy dura que también contiene una serie de símbolos que aparecen en el disco también, como, no sé, pienso en las palmeras y, bueno, en el verano, en la ciudad, ¿no? Bueno, una serie de fotografías que aparecen también en Todo se acaba, ¿no? Es una canción que tiene que ver con el final del verano, ¿no? Es el momento donde las ciudades, donde ha habido fiestas, se van quedando solas, donde los bares se cierran y las sillas están boca arriba, donde las canciones que hemos cantado y las palabras que hemos utilizado llenan los ceniceros. Bueno, la verdad es que yo procuro ser optimista, pero también soy un melancólico y en ese sentido es una canción que tiene que ver con aquello que se está terminando y con lo que supone, pues no una tragedia, sino simplemente una conciencia de despedida.